¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Soy BunkerFrice, bienvenidos a otro nuevo Lice. Estamos jugando con la AN-94 en Carrio. Y la verdad que esta mañana me siento super motivado para repartir, para petarla, para petarla en cualquier partida. Y dije, ¿por qué no vamos a meternos en un dolo por equipo? Y aquí estamos a ver si nos sale una buena partida. A ver, porque este tipo de mapas vienen muy bien para los fusiles de asalto. Bueno, me he pillado el respawn rápido de ellos y resulta que de buenas a primeras no hay nadie. Hoy han decidido ir por otro lado. ¡Qué bien! Resulta que cuando yo decido ir por ahí, no hay enemigos. Muy bien, y resulta que el enemigo que veo desaparece. Es un fantasma, man. Mira, mira, aquí hay uno. ¡Vas a apagar toda la ira mía! ¡Muere! ¡Sí, señor! Primera, primera baja. Téndolo por equipo. A ver si vamos encontrando a los enemigos. Hay una cegadora, a ver si encuentro a alguien. ¡Fu, fu, fu, fu! A ver si encuentro a mí. Aquí hay uno. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Muere! Me parecía que habían dos, ¿eh? Por eso apunté directamente a la derecha primero. Y después apunté a la izquierda. Venga, busca Chucho. A ver si encontramos a alguien a larga distancia. Porque ese fusil mata muy bien en larga distancia. A ver si tenemos la oportunidad de probarlo. A ver si hay alguien por aquí. Hemos cambiado de respawn. ¡No, tío! ¡Qué mal lo hice! Tenía que haberme fijado en esa escalera porque suelen aparecer por ahí y eso lo sé yo. Pero, tío, sube, sube. ¡Me cago en 10! Pues nada, subiré por las escaleras de manera tradicional. Porque, vamos, mi muñeco hoy no quiere subir. ¡Ey, ey, ey! ¡Dolo! ¿Qué hiciste, tío? ¡Espera de ver! 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 ¡Hala! ¡Era evidente que me iba a pasar eso! ¡Era evidente! Porque, vamos, entre aquel que estaba despistado y yo que falle todas las balas, pues toma. El momento de presión. ¡Mira, muere, muere! Pues sí, toma. Te la merecías, te lo digo yo. Vamos a ver, por ahí. ¡Mira aquí hay uno! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Muere! ¡No, no, tío! ¡Que no falle! ¡Ya, cuño! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? La verdad es que el pobre hombre... ¿Por qué es más malo que yo, eh? Porque si no, ya yo hubiera estado muerto. Porque, vamos... Es que es de... Es de... Mira, la zona cegadora es decir, ¿quién está por ahí? ¡Mira ahí! ¡Toma! ¡Otro mochuelo! ¡Otro mochuelo para la cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué presión! ¡Ya tengo mucha presión! ¿Cuánta gente? Mira aquí hay uno. ¡Mira aquí dos! ¡Todo aquí! ¡Uy! ¡Cuánta gente se ha amontonado en un momento aquí, eh! Vamos a ver qué es lo que sucede. Punto rojo enfrente. Tenemos un punto rojo a la derecha. Eh, vamos a ir a por la derecha. ¡Eh! ¿Dónde saliste tú? ¡Uf! Pues sí. ¿Qué renacer más locos tiene este juego? Mira, aquí hay uno. Le voy a dar en la cabeza. ¡Muere! A ver si seguro que no estaba jugando y yo me aproveché. ¡Mirá un sniper! Le he dado un preaviso, le he dado un preaviso. Espero que no me haya visto. ¡No, no, Lul! ¡Ey! ¡Qué bien, qué bien! Lo hiciste bien. ¡George! ¡George! ¡Venga! No te equivoques. Vamos a lanzarle el avión de papel a alguien. ¡Cógemelo, cógemelo! ¡Lul! ¿Qué pasó ahí? ¡Que me lo ha esquivado, tío! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha hecho para esquivarme eso? ¡Qué fuerte, colega! Eso no lo hago yo, eh. Es que este juego no termina de sorprenderte nunca. Y espérate, que no me he dado cuenta si alguien se lo ha comido o no. ¡Uf! Si no te diste cuenta, es que estoy jugando con el UAV, el avión de papel y el contra-UV. ¡Oh, qué bonita racha de 10! ¡Qué bonita racha de 10! ¡Otro UAV! ¡U-A-U-V! Vamos a ver. Mira, aquí hay uno. ¡Muere! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Sniper! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡Anda ya! Tío, tenías que haber cogido la secundaria y haberme rematado con la secundaria. ¡Mira aquí otro! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué locamos! ¡Eh, espérate! ¡Un sniper! ¡Eso tenía que estar rodándome con una ballista porque, vamos! Lo que acaba de fallarse, hombre, no es normal, ¿eh? A ver, ¿a dónde estás, tío? Mira, aquí hay un nacegador. Te voy a matar a ti. Con la Fai Seven. Una cabecita para la Fai Seven, que lo necesito. Y no, mira, ahí están los snipers. Gracias, gracias por salvarme la vida. Vamos a lanzar el UAV. ¡Mamá, que vienen a por mí! ¡Mamá, que vienen a por mí! ¡Que alguien me salve! ¡Uy! ¡Vienen a por mí! ¡Feliz aquí uno! ¡Toma! ¡Feliz aquí otro! ¡El sniper! Mira ese cabezudo el sniper que iba allá por mí, ¿eh? Es que, a veces, la gente se calienta tanto que se obsesiona con uno y van a morir, ¿eh? Y van a morir, te lo digo yo. Mira, cógeme eso a ver que me lo pillas. A ver si matas a alguien. O digo, que antes no mataste encima. El sniper te esquivo. ¿Cómo te comes eso? ¡Ah, ahora sí! ¡Eh, sí, señor! Te lo comiste. ¡Vamos, vamos! Eh, aquí traje uno. ¡Eh, eh! ¡Anda, perro! Que yo soy más perro que tú. Que querías hacerme el 2-Pit-Night. Pues toma, yo te lo hago a ti. ¡Toma, cógeme este! Al final va a parecer que esto es un escambre. Verás tú, como sigas lanzando tantos aviones de papel. ¡Eh! Ahí hay uno, ni me la juego. Vamos, que ya tengo una raya buena como para cagarla ahora. Vamos, lo tengo clarísimo. Venga, arriba, arriba. Mira aquí, uno. Uno de dos. Obvio. Obvio. Cuando haces este tipo de cosas, es obvio que te suceda. Venga, que vamos ganando 68-56. Esta partida la podemos ganar. ¿Por qué no? Venga. ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Uy, uy! ¡Oh, cuántas balas he tenido que soltar para el colega, eh! Mira aquí otro. Míralo ahí. ¡Uy! Y este con dos balas me lo machaco. ¡Qué fuerte! Venga, 6-23. Que este lo ganamos. Ya estamos a puntito. Venga. ¡Míralo aquí! ¡Muere! La última muerte para mí. Espero que te haya gustado este live. Hasta el próximo.